de la mañana con 35 minutos, amigos, a continuación vamos a dialogar con Rodrigo Mendietes, analista económico. Economista, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Podríamos decir que estos dos últimos meses el Ecuador está ingresando en una estabilidad económica con respecto a los años anteriores que han sido bastante difíciles, sobre todo el último trimestre de cada año cuando se requería mucho dinero para cubrir gasto corriente. ¿Podríamos analizar eso así, economista? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Saludos a quienes nos siguen por este medio de comunicación. Bueno, realmente los datos del último trimestre del año para cerrar el año están dando cuenta de una suerte de recuperación a finales del año tal como usted anota, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción y sobre todo en algunos sectores que resultan ser importantes. Hay una reactivación también o más bien unos resultados interesantes en algunos sectores de exportación y sobre todo en el dato que más nos debe preocupar que es el tema del empleo. Entonces se ve, no es cierto, una ligera pero importante, recuperación en lo que tiene que ver con la generación de empleo adecuado. Sin embargo, no es cierto, se mantiene alrededor de ese treinta y cuatro, treinta y cinco por ciento de la población económicamente activa que estaría, no es cierto, teniendo acceso a este tipo de empleo. Todo lo demás, como conocemos en el caso ecuatoriano, está, no es cierto, en los sectores de subempleo y otras categorías. Y quizás un dato que también debería ser analizado es el hecho de que uno de cada dos personas que están dentro del mercado laboral lo está haciendo en el sector informal de la economía. Quizás entonces habría que ver, no es cierto, que esta recuperación tiene estas particularidades que si bien es cierto, no es cierto, estaría dando estos indicios, pero no son suficientes como para nosotros poder decir que este año dos mil veintidós, no es cierto, que terminamos después de un mes y medio, pues estaríamos generando una recuperación importante como la que se necesita, más de cara a lo que vendría en el año dos mil veintitrés. Ahora, desde el punto de vista fiscal, claro que el gobierno, inclusive dentro de sus líneas estratégicas, ha sido ir protegiendo el erario nacional para no caer en un déficit más allá de los dos coma cinco puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, y eso es lo que quizás esas metas obviamente se vayan cumpliendo. Hay que ir viendo cómo se va cerrando el año. También, Hernán, desde el punto de vista de las predicciones económicas, no es cierto, por ejemplo, los temas de inseguridad que se están viviendo, que se vivieron desde la semana anterior y que están afectando a un importante sector económico de las provincias del Guaya, sobre todo, pues eso también se va a ir reflejando al final del año, y se van a compensar quizás con esa repercusión por los temas de Navidad, que también serán en el último trimestre, pero habría que ver cómo cerramos el año. Lo que se avizora es que el año dos mil veintitrés podría estar cerrando con una tasa de crecimiento, esas son las proyecciones que se dan del grupo de economistas, que hacemos proyecciones y las venimos haciendo regularmente, alrededor del dos coma cinco por ciento en lo que tiene que ver con tasa de crecimiento. Ahora, economista, si hablamos de la proforma presupuestaria dos mil veintitrés, hay una reducción, según información inicial, con respecto a la inversión pública, y tampoco no hay una inversión, pues, necesaria para reactivar o para apoyar a los sectores vulnerables. En ese caso, ¿el precio sería alto, adecuado, que se está pagando, o está yéndose en el camino normal, podríamos decir, a la economía? A ver, el año dos mil veintitrés, Edna, nosotros tenemos dos escenarios que deben preocuparnos. Por un lado, es el escenario internacional, y que son dos escenarios desfavorables, lamentablemente. Por un lado, el escenario internacional o externo, que lo que nos está mostrando, no cierto, es una desaceleración de la economía mundial, con las importantes, las más importantes economías a la cabeza, Estados Unidos, Europa, el Asia. Esto, no es cierto, va a ir acompañado también de una inflación que no se detiene. En algunos países, inclusive, son inflaciones muy complicadas por esta prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha generado, no es cierto, por una serie, digamos, de efectos intermedios, este efecto de inflación. Y, obviamente, también un tercer elemento es el ajuste de tasas de intereses internacionales hacia el alza. Estos son, no cierto, elementos que generarían un escenario desfavorable para la economía ecuatoriana. Pero, por otro lado, también vemos un escenario interno que podría ser desfavorable. Por un lado, la inseguridad que sigue, digamos, dándose por los diferentes elementos que ya los expertos en la materia han analizado. Pero que esto, no cierto, lo que genera en el campo económico es incertidumbre. Entonces, las personas, las empresas, posponen consumo, posponen inversión, dada esta ola de incertidumbre por la inseguridad. Y, obviamente, también hay que recordar y tener presente que el año 2023 es un año político. Arrancamos con elecciones, van a haber gobiernos seccionales que, obviamente, van a tener un tiempo de ajuste con nuevas autoridades. Y esto lo que va también es a generar un freno, puede generar un freno en la economía. Entonces, estos dos escenarios hacen, o sea, que lo que se espere, sobre todo por el lado del gobierno, es que se logre tener una reducción en estos niveles de inseguridad. Yo creo que eso es importante, eso es prioritario desde el punto de vista económico y, obviamente, desde el punto de vista social también. Pero, sobre todo, también se espera que el gobierno no se reactive, Hernán. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos tener un presupuesto como herramienta para frenar algo que podría ser peor del año 2023, el año 2022 en términos económicos. Mire usted, la Cepal ya nos da datos de que el año 2023 la economía ecuatoriana apenas crecería el 2%. Es decir, a todas luces, es un solo dato, pero podríamos nosotros decir que esto generaría los ciertos efectos negativos en empleo, en pobreza, en el sector social. Entonces, el gobierno necesita reactivarse desde el punto de vista presupuestal. Ahora, economista, esto me lleva también a pensar, porque en tema adicional, en el sentido de que, por ejemplo, si es que el gobierno nacional no está destinando recursos para inversión pública y está seleccionando algunos temas fundamentales para inversión necesaria, como el tema de seguridad, que estaría pensando, por ejemplo, en inversión público-privada para reactivar otros sectores, por ejemplo, el de la vialidad y construcciones estratégicas. Pero, ¿cómo llegar a esto cuando la inversión privada y extranjera no ha despuntado en los últimos años? ¿Esa sería la solución o qué habría que hacer? Se viene repitiendo muchas veces, como usted dice, Hernán, el hecho de que en inversión pública, sobre todo en temas de infraestructura, podría entrar a coparticipar la empresa privada con las iniciativas públicas. Sin embargo, esto no se ha consolidado. A pesar de que se tenga una ley, a pesar de... Claro, ahí podría decir el gobierno, no se aprobó la ley de inversiones en la Asamblea Nacional y eso generaría un freno. Sin embargo, yo creo que ese no es el principal freno. El principal freno es esa desconfianza e incertidumbre que tanto el inversionista internacional, sobre todo, pero también el inversionista nacional está viendo y, por lo tanto, entonces, no se toman esas decisiones. Lamentablemente, no se ha dado ese paso que se esperaba y se aspiraba a tener con este gobierno y es que, ¿no es cierto?, entre la empresa privada también a colaborar en esta parte, ¿no es cierto?, de inversión, sobre todo pública. Mire usted en el tema de vialidad, que es quizás uno de los elementos, o de los sectores, ¿no es cierto?, en donde más facilidades podrían haber para una operación pública privada, para una empresa pública privada, pues no se ha dado. No se ha dado. Se ve muy difícil que se dé. Ojalá estemos equivocados, pero lamentablemente este freno de la inversión pública, ¿no es cierto?, nos va a pasar más dura en términos de activación. Quiero agradecerle. Muy amable. Gracias. Gracias por el análisis económico. Gracias. Agradecemos al economista Rodrigo Mendieta, amigos. Son las 7 con 44. Vamos a una pausa y tendremos mucho más al volver.